Bueno, en realidad en horas de la tarde hubo un conato de incendios en el área de generadores del Hospital de Especialidades. Afortunadamente, la pronta y oportuna intervención de los bomberos del GAL de Puerto Viejo permitió que esto quede en un conato. Una gestión acertada, que una vez más, felicitaciones y un agradecimiento por esa pronta y oportuna intervención. Así como también se demostró que las instalaciones del hospital se encuentran en óptimas condiciones porque permitió contar con las herramientas, con el agua, para justamente poder atacar este conato de incendios que se presentó. ¿Qué expliquemos? En este caso parece que es un tablero en el cual se conectan los 10 generadores que operan para el hospital. Así que por prudencia se decidió a pagar absolutamente todo y eso es lo que se ha dado el día de hoy en esta tarde. Tuve la fortuna de poder estar desde temprano, desde las 6 de la tarde aquí en el hospital. Me encontraba despachando aquí en la gobernación y eso me permitió que ni bien me enteré de esta situación me pueda acercar inmediatamente al hospital. Y pude ver la pronta y oportuna intervención de los bomberos, así como también pude ser testigo de la activación del plan de emergencias hospitalario. Y eso es justamente lo que se ha estado realizando de manera responsable en este último par de horas. En el cual obviamente lo más importante es que se pueda generar la evacuación de los pacientes. ¿Cuántos pacientes han sacado? Están cerca de 90 pacientes que están aquí en el hospital y lo importante y lo relevante es mencionar que todo este trabajo se lo ha hecho en coordinación obviamente con el Ministerio de Salud. También se lo ha hecho con la CENEL, con Riesgos y la Red Pública Integral de Salud. ¿Los 90 fueron evacuados? Nosotros estamos ahorita en un proceso, bueno no nosotros, en realidad Salud es quien podrá entregar los detalles correspondientes de a qué unidades se van a entregar, se van a derivar. Importante mencionar que obviamente hay los protocolos correspondientes y eso ya es una responsabilidad de los personeros de salud. Importante mencionar que todo se mantiene entre los plazos y los tiempos que están establecidos en los protocolos de emergencia que se activan. Así que en ese sentido, el mensaje principal que nosotros estamos enviando como autoridades de la provincia es que puede existir tranquilidad, principalmente para los familiares de los pacientes que se encuentran en el hospital. Que por favor puedan tener la tranquilidad correspondiente, se ha activado este plan, lo que permite que justamente puedan venir todas las ambulancias correspondientes para poder hacer las derivaciones a la red pública de hospitales. Señor gobernador, nosotros vimos sacar termocunas en camionetas, en los baldes de camionetas, ¿eso es parte del protocolo? Yo creo que aquí lo importante primero es ver la capacidad de reacción que se puede tener, esta infraestructura que está siendo movida, en este caso las herramientas y los equipos tienen que ir en esa dirección. Tendré que revisar justamente qué fue lo que ocurrió y los motivos por los cuales esto se dieron, pero lo que sí podemos decir es que cuando se activa el COE hospitalario, fuimos testigos de cómo oportunamente los diferentes profesionales de salud empezaron a trabajar respetando todos los protocolos que esto corresponde y contemos. ¿Por cuánto tiempo va a estar evacuado el hospital? Nosotros ahora vamos a empezar, vamos a activar los COEs correspondientes en esta noche, obviamente tendremos que trabajar hasta altas horas de la madrugada y lo importante es que ustedes a primeras horas de la mañana, de temprano mañana en la mañana, vamos a nosotros enviarles toda la comunicación que les permita a ustedes estar debidamente informados, principalmente a los que son los familiares de los pacientes y que sepan el tiempo que esto va a tomar. Nosotros estimamos y esperamos tener los informes cuanto antes, en este sentido hemos tenido un importante respaldo por parte de los bomberos del GAS de Puerto Viejo y de esa forma cuando nosotros tengamos la información, podamos nosotros facilitar de cuanto antes a los medios de comunicación. Reitero una vez más, es importante que los familiares de los pacientes puedan mantenerse en tranquilidad porque lo que se ha hecho es actuar de la manera más responsable justamente pensando en su salud y en su integridad. Gobernador, ¿dónde van a ser trasladados los diferentes pacientes? Porque sabemos que también en cierta parte del otro hospital público también está casi copado. Lo importante es de que hay espacio y eso justamente es lo que se ha venido trabajando en estas primeras horas en las cuales se ha activado este COE hospitalario, pero ya los detalles correspondientes los tendrá que dar los personeros de salud. Importante mencionar que ellos en este momento lo que se encuentran es justamente trabajando para que toda esta coordinación pueda manejarse de la mejor forma posible. Así que en ese sentido, ellos que están trabajando ahora, lo importante es que lo van a poder evacuar y la información ustedes la podrán contar el día de mañana temprano por la mañana. Señor gobernador, ¿en qué porcentaje se evacuó el hospital? Esos son unos protocolos en los cuales se empieza un proceso de evacuación. Importante mencionar que el hospital tiene una autonomía de al menos ocho horas, motivo por el cual todos los pacientes que se encuentran internados en el hospital están bajo total seguridad. Así que en ese sentido, ha empezado de una manera responsable entrar este proceso de análisis sin perjuicio de que también con CENEL se ha empezado a trabajar la habilitación de unos generadores que permitan tener activada la energía y de esa manera por medio. ¿A las dos de la mañana se acabarán las ocho horas? ¿A las dos tendrán evacuado todo? Nosotros ya tenemos una buena cantidad de ambulancias que han empezado a llegar, así que lo importante es que nosotros estamos atentos principalmente con las UCI, que son las que tienen que dar, pero repito, ya sobre los temas médicos, creo que es importante que los personeros de salud puedan derivarles a ustedes la información que requieren y que correspondan. Los pacientes de los que tenemos entendido, que ya tenían que haber dado el alta, ya empezaron ese proceso de alta, pero importante mencionarles que, repito, una vez más, el COE hospitalario ha empezado a actuar y a trabajar de una manera responsable. Así que eso es lo que nosotros les podemos informar por ahora y finalmente, reitero una vez más, y este mensaje es principalmente a los familiares de los pacientes, que por favor mantengan la calma, que el trabajo que se ha venido realizando es justamente para precautelar su salud y que no puede existir ningún tipo de complicaciones adicionales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.